Ya tinguem el pocet Ha costat un pocet Que boludo bien Este qui es? Este es Raúl Eh Raúl Ha costado eh Pero que pasa? Tomamos un vidrio Esto es como un llevo a la gaza Un momento Si no para nosotros no lo hago eh Vienes tu solo y me quedo eh Yo vengo solo como tu y me quedo eh Yo me quedaria los pasos difíciles A ver si me responde los dedos eh Que te lo pare que esta lavando el piso Espera Yo me quedo Yo me quedo